A todos, muy buenos días, Egunon. Bonjour, monsieur, les da mitre, l'autre côté de la frontière. Vamos a parler avec Miquel, vamos a hablar con Miquel, que él regenta este lugar, que está lleno de unos pinchos, como se dice en el argot, es un templo del pincho. Muy buenos días, Egunon. Egunon. Bueno, pues, no sé si ponerte a ti la cara, poner la mía, o poner en pantalla los pinchos. Yo creo que al final los pinchos es mejor sacarlos, ¿no? Es la belleza de lo que intentamos hacer nosotros, cara para la gente, y darle un poco el cariño que le ponemos nosotros a la comida, ¿no? Son cuidados, cuidados esmerados, son delicados, son sabrosísimos, te atraen por los ojos también. Y bueno, estamos en Onjarvi, estamos víspera de las fiestas grandes de este gran pueblo de la frontera, y que une dos lugares, y concretamente, pues, con un lugar de pinchos, y ahora también le preguntamos por ese otro lugar que hay al otro, un poquito cerca de aquí, que es el gastro toki. Para el que no quiera exclusivamente comer pinchos, háblanos un poco del gastro toki. Sí, bueno, el gastro toki al final hemos hecho, porque el bar se queda pequeño, y la gente también, pues, quiere un poco comer sentado y más tranquilo, ¿no? Y hemos hecho un poco la degustación con los pinchos premiaos, para que quiera comer más tranquilito, y ya hemos hecho ahí una degustación, pues, con un menú, un poco con los pinchos premiaos. Fíjate que te voy a decir una cosa, perdona, es un acierto, y te digo el porqué, porque en Euskadi normalmente hay gente que come pinchos de pie, pero hay otras personas que desean comerlos sentados, de otras provincias, por ejemplo, ¿no? Y eso es un acierto, que puedan tener esa opción. Sí, también porque vienen también con familia, con niños, y al final también es un poco más complicado, cuando se junta aquí toda la gente en el bar, que al final estamos hablando de que vendemos 4.000 pinchos, y al final se junta mucha gente. Entonces, cuando vienen con niños, también tenemos un menú infantil, que pueden comer más tranquilos, hay gente que les gusta que les expliquen un poco los pinchos, de cómo se comen, porque luego, aparte de los pinchos que tenemos en barra, ahí tenemos los pinchos calientes de cocina, que son un poco de los que presentamos en los concursos de pinchos, y también tienen su forma de comerse. Entonces, pues también explicamos un poco de dónde ha venido la idea y de cómo se comen los pinchos. Fríos y calientes, ¿en concursos habéis ganado algún premio alguna vez? Sí, joder, pues llevamos 13 años, la verdad que de éxitos, y la verdad que con el corazón y con el cariño, y encima con el grupo tan bueno que hemos hecho de trabajo, la verdad que estamos muy contentos. Aquí ya veréis que tenemos las chapelas, tenemos ya los trofeos, estamos un poco... un poco esto. Ahora con la fiesta que hemos quitado un poco los trofeos, porque la verdad que yo... la gente nos lleva. ¿Ah, sí? Entonces, ahora hay que decorar un poco con las cosas de las fiestas. He visto las barricas al entrar. ¿Están bien? Sí. Están muy bien. Porque se queda un poco pequeño el bar, entonces, pues la gente le va mucho lo del tema de las barricas, el tema de bullicio con la gente, que al final igual uno se conoce, y empezar a tomar su vinito, su pinchito fuera, al final pues es un poco... lo que es el País Vasco. La gastronomía de los pinchos. No sé si habla francés, si tú parles francés. Un petit peu. Un petit peu para salir por los amigos de l'autre côté de la frontiera. ¿Qué sé que tú vas a decir? ¿Bonjour, quelque chose? Bonjour, un poquito de lo que es... alguna base de... de jamón, jambón, mezquillón de moule, de fromage, de chèvre, de cabra, y fromage de chèvre, justamente. ¿El cangrejo era... de crevices, de crevices, ¿no? de crevices, De crevices, de crevices, de crevices son... esto es el crevice, le crevices es el cangrejo, pero el cangrejo... una, el pulpo, tenemos... es un poco la variedad de todos, ¿no? Fuag, de pescado tenemos salmón, tenemos el matrimonio, la anchoa, que se estila mucho y le gusta mucho, al final la gilda, aquí... La gilda es tan sencilla y tan verdadera. ese fue el primer pincho de la historia de una barra de pinchos, la gilda. Luego ya fue la ensaladilla y la tortilla de patata. Y de ahí se fue evolucionando un poco, mi hermano quisió evolucionar un poco también la barra, y la berenjena fue uno de los primeros pinchos que le dio la evolución a esta barra. ¿Cómo fue el jean que prende los pinchos? La obertien. Vemos a las personas que cogen los pinchos, como se hacen los sitios elegantes, y es cocina heredada de los antiguos. Sí, nosotros somos una tercera generación. Mis abuelos y mis padres fueron un poco los que, con algún otro bar, trajeron un poco lo que es los pinchos de barra a Ondarriri, ¿no? Pues siempre ha sido Donosti, San Sebastián, ¿no? Siempre ha sido aquella zona. Entonces, mis padres fueron un poco con algún otro bar, el Alcanadre, el Icharopena, y esos, los que trajeron un poco los pinchos de barra, el Lecuona, los que trajeron un poco... Lecuona, conozco, sí, sí. Sí, trajeron un poco los pinchos de barra aquí. Y luego mi hermano fue un poco el que trajo los pinchos de cocina, ¿no? Son ahora los platos en miniatura, que son un poco los de los concursos de pinchos, y ahora, pues como es familiar, pues estamos aquí los tres hermanos, por tanto, guerra. Y mis sobrinos, ahora mismo estarían mis sobrinos también en la cocina, o sea que... Ahora ya va, viene por la cuarta generación. Pues un saludo a las gentes de Onyarby en estas fiestas, y muchísimas gracias, Miquel. Hemos aprendido, hemos degustado, hemos pasado hambre, y hemos estado con vosotros en Onyarby, en el Gran Sol. Con mucho gusto es mío, y gracias por venir, y aquí estamos para lo que queráis. Es que arricasco. Vale, agoré. Agor.